14 de abril, hoy estamos en Valdemaqueda, vamos a hacer una marchita, he venido con el coche de Ricardito y aquí llega el otro triunverato, aquí llega Manolo, Agapito y Javier. ¿Qué pasa tío? 14 de abril, capi. Hola, qué tal, pues nada, vamos a coger ya la mochila y vamos a empezar por aquí el camino de por allí. Pues nada, ya estamos aquí de marcha, vamos aquí en punta de vanguardia, mi amigo Carlos y yo. Hace frijito, chicos. Hace un poco de frijito y ahí va, mira, hoy vamos de dos en dos, ahí van todos dos en medio y dos atrás. Hace unos días 27 grados. El campo precioso, ¿eh? Como está de jaras, floridas. La primavera, la primavera. Claro, estamos en primavera. Bonito camino que nos lleva hacia el río Coffio, a nuestra derecha llevamos el arroyo Cerrajo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo vamos? Maravilla, mensaje excepcional. Precioso. Bueno, pues ya regamos ahí al puente de la mocha y al río Coffio. Ahora vamos a atajarlo por ahí abajo porque nuestro camino en realidad sería por allí arriba, pero vamos a hacer una pequeña javierada y vamos a atajarlo por allí. Aquí estamos pateando el puente. Bueno, un bañito, Javi. Esto solamente para verlo porque ahora tenemos que marchar atrás. A ver, un selfie, ¿eh? Muchachos. Señores. Mira, mira, qué bonito. Hay un poquito de agua. Vamos a hacernos un selfie. Pararos. Bueno, pues nada, hemos seguido el río entrecho y ya nos hemos unido al camino que inicialmente traíamos. Epa, salgo por ahí, saco a alguien que no tenía que sacar. Sí, sí, sácale, que tiene el culo fuera. Está bonito esto, ¿verdad? Mira, Javier ya tiene calor. Y yo dentro nada me voy a quitar también ya cosas. Ahí, ahí, despelotaron. Bueno, pues estamos en el alto del Gelechal, que es lo más alto que hay por aquí. Y cabemos así de forma estrechita. Sí, sí, estamos estrechitos. Estamos muy... ¿Qué? ¿Qué? Muy amorositos. Muy agustitos. Y muy agustitos, sí. Estamos en una altura de 935 metros. Este cerrito no estaba contemplado, pero les he hecho hacer una pequeña javierada a estos muchachos porque si no se aburren. Y aquel es el camino que creo que seguiremos ahora. Ya veremos. Dios proveerá. Se nos está nublando un poquito el día, como ya teníamos previsto. Hola. Mira, aquí nos viene sudando, subiendo la cuesta. Y ahora, aquí con el aire, como dice Agapito, nos va a dar la pulmonía. Pues venga, recogiendo las capas y nos damos el piro, como serrat. Una bajada pronunciada desde el risco de Gelechas de ciento y pico metros de desnivel. Y ahora subiremos aquella montaña de frente. ¡Uy, Agapito! ¡Uy, Javier! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si no se resbala. Está resbaladito esto. Hay que ir con cuidadín. Cuidado que no llegáis los grampones puestos. En el alto del aperitivo, que ya nos lo hemos zampado, y ya nos vamos a poner en marcha. Espérate que Agapito y Javier todavía están ahí comiendo la tortilla. Oye, Javier, dice aquí tu amigo madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!